Tengo un poco de efectivo Yo le di todo Le Efectivo El Que tenía Tenía La estación de autómetros ¿Cuántos? ¿Cuántos? Me Más No voy a usar Ascensor Este es el as Este Ascensor Rápido Me Me Subo Ascensor ¿Qué tiene? Po Gente Quiero aprender un extranjero Extranjero Queremos Viajar Un Pa Extranjero ¿Por qué no? ¿Qué? Cruzamos Yo crucé la avenida Crucé A Ancha Crucé la avenida Crucé la avenida con mis Crucé la avenida con mis Crucé la avenida con mis Perros Con Mis Perros El turista Turi Hizo Hizo Can Anoche Noten Eso Eso Está De A Cien Metro De Aquí Por Que Hay Tan Cancelación Te Tu Son De Son Gracias por ver el video.